¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Qué hubo mijos y mijas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que escuchemos a estos niños que tienen unos discursos poderosos. Muchos de nosotros en nuestra etapa adultez no tenemos la capacidad y la valentía de hablar en frente de muchas personas y sobre todo de decir unas cuantas verdades a la sociedad. A veces tendemos a pensar que porque son niños entonces no pueden entender los problemas reales o porque son niños no se les puede hablar con la verdad o todo ese tipo de cosas, pero todo lo contrario, nos damos cuenta de que ellos son los que realmente le prestan atención a lo importante, ¿no? A los temas que realmente importan en nuestra sociedad y es que si bien viene cierto que estamos en la construcción de una mejor sociedad, de un mejor mundo, a veces parece ser que se nos desvía un poco el hilo y ellos nos lo recuerdan. Así que en este caso, estos niños mexicanos que tienen una capacidad de hablar en público impresionante, una capacidad y habilidad oratoria grandísima. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, que prácticamente todos los días tengo que estar hablando y en algunas ocasiones con diferentes personas, con diferentes públicos, por así decirlo, a veces se genera como esos nervios, ese miedo, ¿no? Entonces yo no me imagino cómo se sentirán estos niños y aún así lo manejan a la perfección y salen a decir el mensaje contundente que tienen que decir. Así que vamos a escuchar tres discursos para que ustedes digan, ¡ay, Dios mío! Estos niños mexicanos sí que tienen toda la fuerza que está en su corazón para decirle a la sociedad sus cuantas verdades. Así que nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, como ustedes me enseñaron, a lo que te traje, chencha, nos fuimos, a lo que vinimos, vamos. A ver, escuchémoslos. ¡Aprendizaje! Tiene el uso de la palabra el diputado infantil Carlos Agustín González Rojas. La democracia es el régimen político en el que el pueblo ejerce la soberanía por medio de elecciones libres y su función más importante es la libertad... Perdón. La democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. Benito Juárez. Buenos días, distinguidas autoridades y público en general. Mi nombre es Carlos Agustín González Rojas y vengo a hablarles acerca del fomento a los valores democráticos. Para iniciar, quisiera explicarles el significado de estas tres palabras. Fomentar es impulsar en cierta medida el desarrollo de una acción. Valores es el conjunto de principios éticos que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas y nos ayudan a elegir una cosa en lugar de otra. Democracia es el régimen político en el que el pueblo ejerce la soberanía por medio de elecciones libres y su función más importante es el cuidado de los derechos humanos fundamentales. Después de entender el significado de estas tres palabras, tan simples, pero tan importantes y extensas, yo pienso que la esencia de la democracia se encuentra en sus dos valores más importantes. la libertad y la igualdad. Valores que deben ser fomentados y transmitidos durante nuestro aprendizaje en la casa, en la escuela y en todos los lugares de nuestro entorno para que a través de la práctica de esos valores vivamos la democracia. Por ejemplo, a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo el valor de la libertad. Cuando yo era más pequeño, mis padres elegían y decidían todo por mí. Ahora, soy libre para tomar ciertas decisiones, como qué ropa prefiero usar, qué música me gusta escuchar, o las actividades que me gustan hacer, como ir al pentatlón deportivo militarizado universitario, tomar clases de lucha, o preferir estudiar francés en lugar de inglés. Mis padres me orientan, pero yo tomo la decisión con base en la educación que me han dado. El otro valor importante del que hablamos es la igualdad. Valor que nos ha fomentado desde muy pequeños con la frase todos somos iguales. Y en realidad, todos somos iguales a pesar de nuestras capacidades o discapacidades, todos sin excepción alguna, tenemos derecho, en el caso de nosotros los niños, a la vivienda, a la educación, a la información, a una vida libre de violencia, entre muchos más. Entonces, al fomentar en nosotros los valores de la democracia y podamos crecer comprendiendo que todos somos iguales y que somos libres para elegir, entonces, podremos tener una sociedad completamente demócrata en donde nadie se sienta superior a los demás o donde nadie pueda reprimir la libertad de las personas. Durante las campañas políticas escuchamos muchos anuncios como uno que me causaba mucha risa. Te lo dije, te lo dije. ¿Por qué en lugar de tratar de educar a los adultos no se nos enseña desde niños el deber y la obligación a votar? Como lo decía el ilustre Benito Juárez, sin educación no existe la democracia. ¿Por qué no llenar nuestros salones de educación práctica? ¿Por qué en lugar de hacer anuncios para los adultos irresponsables y gastar dinero sin sentido no se nos enseña en los salones qué es una elección? Mis padres me han contado que en la secundaria se vive un proceso similar en el que los estudiantes por medio de elecciones escogen al consejo estudiantil. Pero yo me pregunto ¿por qué hasta ahí si ahora los niños como yo nos damos cuenta de las cosas desde mucho antes y hasta creo que somos más coherentes porque no estamos influenciados por los intereses personales? Agradezco la oportunidad de participar en este evento y quiero que no olviden una cosa la libertad la democracia es el destino de la humanidad la libertad su brazo indestructible gracias ay no puede ser amé amé esa frase que el diputado hasta me conmovió me conmovió esa frase del final porque dijo la libertad y la democracia son el destino final de la humanidad y creo que que de verdad nosotros tenemos que prestarle atención a las palabras que dice este niño porque no solamente estamos hablando de formar una sociedad de crear repúblicas de votar de hacer esto no estamos hablando de la vida estamos hablando de lo que significa ser humanos y yo siempre he dicho las mismas conclusiones y ustedes que me han escuchado yo he repetido lo que voy a decir en muchas ocasiones no entiendo que nos hace falta todavía nosotros como seres humanos para entender que como dice él en su discurso todos somos iguales todos estamos bajo el mismo cielo bajo el mismo techo bajo las mismas circunstancias y venimos a este país de la vida y saben que nos vamos a morir de todas maneras no importa si tienes dinero no importa si tienes poder si tienes posición económica si tienes posición política o no te vas a morir también o sea porque no hacemos una construcción de una mejor sociedad porque no nos ayudamos y nos hacemos la vida más fácil parece que suena utópico pero yo no entiendo qué pasa cuando crecemos y el ritmo de la vida y la avaricia el dinero se nos olvidan estos principios básicos democracia libertad igualdad wow me inspira y todo o sea me emociona y creo que a veces por más que uno tiende como a perder la esperanza son este tipo de cosas que le llenan a uno el corazón es decir todavía hay una semilla todavía queda algo y yo siempre digo que las generaciones futuras pues pueden tener esa semilla de cambio realmente no es fácil no es sencillo pero si yo de verdad tengo que rescatar algo y siempre lo he dicho rescato los niños su inocencia su amor su pureza y los animales el planeta tierra son lo de las cosas buenas que nos quedan lastimosamente los adultos y los seres humanos se han corrompido en muchos aspectos y pues no queda mucho por rescatar quiero que me acompañen a ver este otro ella también es una diputada infantil que realmente vale la pena escuchar así que continuemos con este me quedé bastante emocionada hagámosle hagámosle la diputada infantil jennifer yesamín sánchez tun detente un momento en este preciso lapso de tiempo ¿cuántos derechos de los niños han sido violados? ¿y qué has hecho tú para impedirlo? muy buen día tengan todos ustedes compañeros alumnos y distinguidas autoridades que nos acompañan mi nombre es jennifer jazmín sánchez tun actualmente curso el sexto grado y vengo en representación de mi escuela bicentenario de la independencia de méxico en esta ocasión voy a discernir sobre el tema derechos y obligaciones de los niños el primer lugar donde aprendí los valores fue en mi hogar la escuela y los grupos sociales solo los fortalecen es por eso que los miembros de una familia deben contribuir al fortalecimiento de los valores universales en un marco de respeto e igualdad hacia los demás ya que respalda nuestra dignidad como seres humanos siendo conscientes de que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de otra persona es por ello que los niños antes y después de nacer tenemos derecho a recibir atención médica y a crecer sanos teniendo como obligación el cuidado de nuestro cuerpo y emociones evitando ponernos en situaciones de riesgo tenemos derecho de vivir tranquilamente bajo el amparo y responsabilidad de personas que nos cuiden nos respeten y nos comprendan evitando crear conflictos en donde seamos rechazados o ignorados nadie debe lastimar mi cuerpo o mis sentimientos de igual manera no debemos de hacerle daño a nadie con golpes y ofensas que causen daños físicos y emocionales ya que es nuestro derecho el no ser lastimados los niños tenemos derecho de ir a la escuela recibir una educación laica gratuita y obligatoria por lo que debemos de asistir a clases cumplir con nuestras tareas y participar en las actividades que se realicen también podemos jugar descansar y divertirnos creando espacios de respeto con un ambiente armónico libre de violencia en el que podamos decir lo que pensamos sentimos lo que nos preocupa y sobre todo recibir la orientación de nuestros padres las personas que nos cuidan y de nuestros maestros los niños no debemos de ser discriminados por nuestro sexo raza posición económica o religión pues existe la diversidad que debe ser inculcada en nosotros desde el núcleo familiar debemos de gozar de la libertad y protección así como tener un nombre propio y tener una nacionalidad y como obligación debemos de llamar a las personas por su nombre evitando ponerles apodos o sobrenombres que sean objeto de burlas y no debemos de tratar con inferioridad ni privar de la libertad a las personas ni aunque sea por juego los niños no debemos de ser maltratados explotados y mucho menos obligados a trabajar y en caso de una guerra accidente o catástrofe natural debemos de ser los primeros en recibir apoyo y protección el disertar ante ustedes me lleva a decir que a pesar de todos los cambios políticos económicos y sociales que enfrenta nuestro país no todo está perdido falta mucho por hacer pero cuestionarte y ponerte a pensar ya es un gran avance los invito a todos y a cada uno de ustedes a hacer un cambio en nuestra actitud debemos de estar conscientes de los derechos y obligaciones de los niños en nuestro país para que los niños de hoy seamos hombres y mujeres justos del mañana y excelentes padres para los niños de un futuro muchas gracias es todo presidente impresionante o sea de verdad en serio la fuerza y la valentía que tiene ella al hablar es de verdad admirable y toda la verdad que dice de la construcción del beneficio de los niños desde casa que siento que lastimosamente hoy día por el mismo sistema los padres tienen que trabajar más hay más demanda económica y esto hace que se olvide el núcleo familiar la educación en casa como se complementan la escuela el sistema educativo también está muy roto es muy difícil es muy complejo pero cuando yo veo niños así con este temple con esta actitud digo hay esperanza o sea si puede venir algo mejor de lo que tenemos yo quiero creer que si se puede a veces de verdad es muy duro el levantarse todos los días y estar viendo noticias y estar escuchando y estar viendo también alrededor de uno cómo pueden comportarse los seres humanos uno dice es increíble pero como que se le devuelve a uno un poco la esperanza al escuchar estos discursos quiero que me acompañen también a escuchar este último y ya con este terminamos así que hagámosle ay dios mío me conmueve me emociona de verdad wow increíble me voy creciendo voy teniendo más y más cuestiones conforme voy creciendo voy teniendo más y más cuestiones que me incitan a querer saber y conocer acerca de muchas cosas relacionadas a las ciencias matemáticas y geografía pero también de nuestra persona en la sociedad ¿cuál es nuestro papel en la construcción de relaciones en una comunidad escolar con un buen funcionamiento? risas caras con ojos pispiretos sonrisas grandes y chicas emoción alegría y convivencia son las cosas que podría rescatar de mi entorno escolar un entorno que involucra la mitad de mi día a día y que perdura por uno dos tres y muchos años más honorables representantes del congreso del estado de Tlaxcala autoridades educativas compañeros participantes y público en general yo soy Jaciel Fernández Guarneros y actualmente formo parte de la lista de alumnos y alumnas de sexto grado de la escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la colonia de San Pedro Tlacotepec y estoy presente para hablarles sobre la convivencia escolar como parte asertiva de los derechos de niñas y niños queremos que los adultos tengan tiempo de escuchar queremos buenos ejemplos para poder imitar ahora necesitamos libertad para jugar tener fe en el futuro crecer creer y soñar son versos de Silvia Batrizurdo en su poema un gran favor un poema pequeño con un gran significado si bien hemos hablado en mi salón de clases que la escuela tiene la enorme responsabilidad de educar a la población infantil en base a principios valores y competencias cabe resaltar que también se debe de trabajar en habilidades necesarias para la convivencia inmediata dentro de la escuela y como parte de una sociedad que nosotros aprendamos a convivir es una tarea que nos ayudará a crecer en el ámbito profesional y social es así que el desarrollo de nuestras habilidades sociales y emocionales se transforman en una oportunidad para poder favorecer nuestra autoestima autorregulación de emociones e impulsos el respeto y el manejo de un conflicto de forma asertiva la convivencia también influye en nuestro aprendizaje pues una convivencia inadecuada puede causar estrés violencia y ansiedad provocando así bajo aprovechamiento el cual puede ser factor de deserción escolar como había dicho anteriormente la escuela es uno de los lugares donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo por lo que es fundamental garantizar el efectivo cumplimiento a una vida libre de violencia y a que se resguarde nuestra integridad personal con el fin de tener las mejores condiciones de bienestar tal como lo menciona la ley general de niños niñas y adolescentes estoy seguro que para lograr todo esto las autoridades de todos los niveles están obligadas a prevenir atender y sancionar cualquier acto que pueda atentar con nuestra integridad personal así mismo que promuevan la paz y los derechos humanos quisiera terminar mencionando la importancia que tienen las distintas personalidades que asisten a un centro escolar pues gracias a su didáctica directa nos ayudan a conocernos mejor a cuidarnos a protegernos y a regular nuestras emociones en cualquier lugar y con las personas que nos rodean es por ello que aprovecho este momento para emitir mi petición sigan apoyando a las escuelas de nuestro estado sigan apoyando a las escuelas de nuestro país y con ellas sigámonos formando de la mejor manera como personas que forman parte de un centro escolar y con todo esto vuelvo al inicio ¿cuál es nuestro papel en la construcción de relaciones en una comunidad escolar con un buen funcionamiento? sigamos dando pie a esta convivencia basada en el respeto la aceptación y las diferencias de todos y todas en un plano de igualdad gracias uff impresionante ¿cuántas palabras logra decir este niño por minuto? la capacidad de fluidez que tiene y obviamente pues yo me imagino que ellos se memorizan la mayoría de cosas que dicen y que no se le olvide y que pueda continuar y que lo diga con la fuerza que lo dice aparte de eso el mensaje que tiene ahí uff increíble o sea él está hablando de la influencia de la escuela de la familia los principios de la sociedad partamos de este espacio estos diputados infantiles o sea partiendo desde esa iniciativa me parece algo súper importante que le enseñen a los niños que los incentiven uno a utilizar todas esas capacidades de memoria de capacidades oratorias pero no sólo eso sino que les enseñen a ejercer a ejercer justamente su voz su voto en estos espacios en los que intercambian ideas en los que ejercen la democracia en los que toman decisiones es así de esta manera yo la verdad no sé si existan otros países que hagan este tipo de cosas por ejemplo o sea estos canales donde muestran justamente a estos niños diputados yo debo decir que yo no he visto algo así en Colombia o sea sí seguramente habrán actividades académicas de las escuelas pero no a este nivel además de que ya me he ido encontrando diferentes o sea esto es como un programa que hacen real para los niños y que les dan las oportunidades de hablar de los diferentes estados y que traten problemáticas como pues el medio ambiente como las leyes los derechos de los niños bueno en fin todo ese tema la igualdad de género bueno todo esto y creo que esto no se hace en otros países y es muy importante creo que ahí surge la fuerza la fuerza del patriotismo de los mexicanos hoy día la que les importa que participan que votan que están tan despiertos porque es que es desde aquí es desde que son niños y bueno pues la verdad es que es de admirar me conmueve me llena de esperanza de que las cosas de verdad puedan llegar a mejorar algún día así que cuéntenme ustedes cuál fue su discurso favorito cuál fue esa frase que más les llamó la atención los estaré leyendo como siempre aquí en los comentarios recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao mijos y 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